Hola gente de la comunidad, hoy vamos a quitar la cuenta de correo en nuestro celular marca HTC El modelo es el de Sire 650 Para hacerlo vamos a conectarnos primeramente a una red wifi Como ven yo ya lo estoy Ustedes se conectan a la suya y nos vamos a regresar a la página principal Estando en la página principal vamos a oprimir con dos dedos en el centro de la pantalla Aquí le ponemos usar Tollback Aquí dibujamos una L Vamos a entrar a configuración de texto voz Aquí dibujamos una L Y detenemos los comentarios Estando aquí entramos a la tuerca Nos regresamos Y como ven nos va a aparecer ajustes Aquí bajamos un poco Y vamos a entrar a Google Búsqueda y Now To Fred Activamos Fred No Y aquí le vamos a escribir CHROMMEN Y lo seleccionamos porque nos va a aparecer en la parte de abajo Aceptar No gracias Aquí vamos a buscar una aplicación Aquí le ponemos sí Le vamos a poner Astro Astro Astrofile Manager Bajamos un poco y vamos a descargarla de aquí Esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria micro SD Entramos aquí a última actualización Y vamos a descargar Aquí actualizar permisos Permitir Y vamos a aceptar la descarga Y vamos a aceptar la descarga Aquí vamos a elegir abrir Vamos a instalar la configuración Vamos a permitir las fuentes desconocidas Y aceptar Nos regresamos Y me volvió a botar nuevamente al menú Pero no hay problema Lo vamos a CHROMMEN NO Fred Activamos Le ponemos NO Y aquí escribimos descargas Entramos a descargas Astrofile Manager Y vamos a instalar la aplicación Recuerdo que esta aplicación nos va a permitir explorar nuestra memoria micro SD Porque en ella vamos a colocar dos aplicaciones que vamos a ocupar Estas aplicaciones se las voy a dejar en la descripción del video Para que se las descarguen y las almacenen en una memoria micro SD Y sigan los pasos del video Y aquí abrimos Esta aplicación se la recomiendo Bueno para que la usen en forma muy personal en su teléfono Esta aplicación permite explorar toda su memoria Ya veo que hay algunos teléfonos que no traen este explorador Por ejemplo los Motorola o los Sony Se la pueden instalar El cual trabaja muy bien Vamos aquí al gestor Archivos Y si se dan cuenta aquí me está leyendo todo Lo contenido de la memoria interna De nuestro teléfono Y aquí me dice el uso Y aquí a un ladito La tarjeta de memoria Vean que bonita Que bonito gestor de De archivos Es esta aplicación Entramos aquí Bueno Regresando al tema Entramos aquí a apps Y vamos a instalar Y vamos a instalar El administrador de cuentas Para versión de Android 6 Esta aplicación Esta aplicación se la voy a dejar en la descripción del video Para que se la descarguen Aquí la he ejecutado a doble vez Pero la vuelvo a instalar No hay problema Una vez finalizada Finalizar Y ahora vamos a instalar un FRP FRP A este le vamos a poner abrir Y nos vamos a poner google Tres puntitos Acceso al navegador Aceptar Y aquí vamos a poner una cuenta de correo existente Se la podemos pedir Emprestada a un amigo Yo pondré la mía Ustedes Ponen la de Algún conocido O una Cuenta de gmail Que esté en función Junto con tu y su contraseña Y para iniciar sección Y el objeto es Agregarle esa cuenta Para poderlo Restablecer Una vez puesta la contraseña La contraseña y la cuenta Le damos acceder La cuenta ya se agregó Aquí vamos a oprimir Por unos segundos El botón de encendido Para reiniciar Nuestro teléfono Una vez estando aquí Le damos Inicio Nos desplazamos Siguiente Desactivamos datos móviles Pero asegurarnos Que esté conectado Infinitum Puedes decir Una cuenta Con el Wi-Fi Que esté conectado Siguiente Si se nos Renueve Todo el botón Dibujamos una L Para detener los comentarios Con doble toque Y aceptar Ahí está suspendido Le damos siguiente Y como aquí nos dice Que la cuenta Ha sido agregada Le damos siguiente Aquí le ponemos Omitir por ahora Omitir igual Nos desplazamos Nos vamos a menú Ajustes Hasta la parte de abajo Acerca del teléfono Información de software Aquí están los niveles De seguridad Que trae este teléfono Aquí está La otra información Y aquí solamente Nos vamos a restablecer Nuestro teléfono Obtener contenidos Copia de seguridad Y reinicio Ahí nos bajamos Hasta la parte de abajo Donde dice Restablecer datos de fábrica Y le ponemos Restablecer dispositivo Y aceptar Nuestro teléfono Se apagará Se reiniciará Se formateará Y Ya no te pedirá Ningún tipo de cuenta De correo El asistente Ya brincará Por sí solo Bueno compañeros Esto sería todo Si les fue de utilidad Este video tutorial Les invito A que se suscriban Al canal Saludos a todos Y hasta la próxima